Que bueno es alabar a Jehová y cantar a San Juan su nombre Que bueno es alabar a Jehová y cantar a San Juan su nombre A los ojos de la mañana su misericordia su vida de la cara a morir A los ojos de la mañana su misericordia su vida de la cara a morir Que bueno es alabar a Jehová y cantar a San Juan su nombre Que bueno es alabar a Jehová y cantar a San Juan su nombre A los ojos de la mañana su misericordia su vida de la cara a morir A los ojos de la mañana su misericordia su vida de la cara a morir Que bueno es alabar a Jehová y cantar a San Juan su misericordia su vida de la cara a morir Que bueno es alabar a Jehová y cantar a San Juan su misericordia su vida de la cara a morir Que bueno es alabar a Jehová y cantar a San Juan su misericordia su vida de la cara a morir Que bueno es alabar a Jehová y cantar a San Juan su misericordia su vida de la cara a morir Que bueno es alabar a Jehová y cantar a San Juan su misericordia su vida de la cara a morir Que bueno es alabar a Jehová y cantar a San Juan su misericordia su vida de la cara a morir que sepa el mundo que sentimos a un profundo de poder y libertad que el gozo aquí tú nos guía y nos enseña cada día más y más por ese gozo que sentimos y para que el día no habrá la vida va a temblar, va a temblar junto a Cristo venga la vida va a temblar, va a temblar cuando el Cristo venga la tierra va a temblar Cristo va a cantar, los cielos abiertos los santos desbordando, la iglesia del viento Cristo va a cantar, los cielos abiertos los santos desbordando, la iglesia del viento va a temblar, cuando el Cristo venga la tierra va a temblar va a temblar, va a temblar, cuando el Cristo venga la tierra va a temblar nosotros nos hablamos la diosa de la vera sea doctor y hombre la su imaginación nosotros cambiamos la red del universo la edición la edición Así que hazte el amor, y a mi casa no me quiera amar el amor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 resucitó si está con Cristo aquí debemos hoy reír saludete hermano nuestro rey está aquí si está con Cristo aquí debemos hoy reír saludete hermano nuestro rey está aquí en toda tu puerta abre tu corazón no te olvides que salga la buena y no de tu decisión la victoria está llegando alegría al Señor Jesús Cristo está muerto el Señor Jesús y Dios en toda la victoria está en tu corazón con la victoria que salga que salga la vuelta y no de tu bendición la victoria está llegando la victoria al Señor Jesús Cart neighbourhood a la victoria la victoria nos ett la victoria Qué hermoso será que sea, se va sufriendo ganado, ganado Ganado, 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 así soy yo, no te acuerdas Sí, respiro ganado, ganado, solo tú eres el desgastado Recibe la gloria en la otra, Jesús de por mí, solo y solo a mí Si el mundo será que sea, vea a su pueblo, ganado, ganado Ganado, 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 ay mi Señor, yo también voy a ir Sí, respiro ganado, ganado, solo tú eres el desgastado Recibe la gloria en la otra, Jesús de por mí, yo estoy aquí Recibe la gloria, de confirmation que queremos Recibe la gloria, aleluy, 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 aleluy Recibe la gloria, aleluy, aleluy, aleluy ¡Gracias! 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 Cantaré con alegría, quiero cantar con emoción, la salvación que es un corazón de Dios. Una corona que envergará, que a los cielos poneremos a dejar, una corona que envergará, que a los cielos poneremos a dejar. Una corona que envergará, que a los cielos poneremos a dejar, una corona que envergará. Una corona que envergará, que a los cielos poneremos a dejar, una corona que envergará. Una corona que envergará, que a los cielos poneremos a dejar, una corona que envergará. Yo bendito, mi alma es un poco, un par de tonos. Más amén, adoraré, su gloria es un poder también. Más amén, adoraré, su gloria es un poder también. Más amén, adoraré, su gloria es un poder también. Más amén, adoraré, su gloria es un poder también. Más amén, adoraré, su gloria es un poder también. Más amén, adoraré, su gloria es un poder también. Más amén, adoraré, su gloria es un poder también. Más amén, adoraré, su gloria es un poder también. Más amén, adoraré, su gloria es un poder también. Más amén, adoraré, su gloria es un poder también. Más amén, adoraré, su gloria es un poder también. Más amén, adoraré, su gloria es un poder también. ¡Gracias! 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 y no se at是什麼 y no se atan el fuego y no se aparte el fuego que no se atan el fuego y no se atan el fuego y venga un honor y venga Jesús venga Jesús que vengalesia Cristo, donero de vida, querida bendito, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu. Cristo, donero de vida, querida bendito, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu. Cristo, donero de vida, querida bendito, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu. Cristo, donero de vida, querida bendito, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu. Cristo, donero de vida, querida bendito, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu. Cristo, donero de vida, querida bendito, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu. Cristo, donero de vida, querida bendito, que viva el Espíritu, que viva el Espíritu. Cristo, donero de vida, querida bendito, que viva el Espíritu. Cristo, donero de vida, querida bendito, que viva el Espíritu. Cristo, donero de vida, querida bendito, que viva el Espíritu. Puedo seguir teniendo aquí, perdido santo, Señor, regresamos y estás aquí. Puedo seguir teniendo aquí, perdido santo, Señor, regresamos y estás aquí. Puedo seguir teniendo aquí, perdido santo, Señor, regresamos y estás aquí. Puedo seguir teniendo aquí, perdido santo, Señor, regresamos y estás aquí. Puedo seguir teniendo aquí, perdido santo, Señor, regresamos y estás aquí. Puedo seguir teniendo aquí, perdido santo, Señor, regresamos y estás aquí. Puedo seguir teniendo aquí. Puedo seguir teniendo aquí, perdido santo, Señor, regresamos y estás aquí. Puedo seguir teniendo 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 aquí. Levanta la mano, porque al lado me siento el poder Volando a los castellanos, cuando el cambio de la mujer Levanta la mano, porque al lado me siento el poder Levanta la mano, porque al lado me siento el poder Levanta la mano, porque al lado me siento el poder Levanta la mano, porque al lado me siento el poder Levanta la mano, porque al lado me siento el poder Levanta la mano, porque al lado me siento el poder Levanta la mano, porque ahora no te sienten por él. Corazón, no voy a cambiarlo, cuando me caerás, no me caerás. Levanta la mano, porque ahora no te sienten por él. Levanta la mano, porque ahora no te sienten por él. Corazón, no voy a cambiarlo, cuando me caerás, no me caerás. Levanta la mano, porque ahora no te sienten por él. Corazón, no voy a cambiarlo, cuando me caerás, no me caerás. Levanta la mano, porque ahora no te sienten por él. Levanta la mano, porque ahora no te sienten por él. Levanta la mano, porque ahora no te sienten por él. Corazón, no voy a cambiarlo, cuando me caerás, no me caerás. Levanta la mano, porque ahora no te sienten por él. Corazón, no voy a cambiarlo, cuando me caerás. Levanta la mano, porque ahora no te sienten por él. Corazón, no voy a cambiarlo, cuando me caerás. Corazón, no voy a cambiarlo, cuando me caerás. Corazón, no voy a cambiarlo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuándo le adoran! ¡Algo sucede cuando le adoran! ¡Cuándo le adoran! ¡Cuándo le adoran! ¡Cuándo le adoran! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a Dios!